Acaba de llamar Presi para decir que nos toca en cuartos de final Copa del Rey, Madalena Morsin. No es equipo que queríamos, sabemos que va a ser duro y espero que suframos Ida Morsin por presión frente a Morsiniego. Ellos tienen grandes jugadores, Javi, Dimitri, Cholo, Kinkose, Zara, la P3, Polculo21, que yo quisiera tener en mi equipo porque no soy imbécil. Morsin es claro favorito, pero hay que jugar partido y que gane mejor, porque puntos odemos, ¿no? Y si mira, si Jeque Árabe quiere comprar equipo y si periodista Loreto Matías apoya o Cadín el Aguador es arma secreta, a mí me importa un huevo. Yo soy alemán, no gilipollas. Y si no vas a preguntar nada más, pues vamos a la mierda.